Nos vamos a trasladar ahora a Moldavia para hablar del referéndum que se llevó a cabo ayer en ese país por sí o por no, por la adhesión a la Unión Europea. Finalmente ganó el sí por un estrecho margen, pero la presidenta de Moldavia, Maya Sandu, denunció que grupos criminales intentaron sobornar a los votantes. Decía lo siguiente. En cualquier democracia es normal que haya personas que tienen diferentes views. Lo que no es normal es que haya una situación en la que grupos criminales son bribes a votantes. Me refiero a los grupos criminales que utilizan el dinero de la mano a comprar los votantes.